Hola chicos, bueno siento mucho grabar hoy tan tarde y siento mucho grabar hoy desde aquí no tengo mi super fondo verde de la habitación pero bueno, es que estoy en el comedor, mi marido me ha secuestrado el cuarto, mi dormitorio entonces pues bueno, no tengo otra cosa que tener que grabar aquí siento también mucho las horas porque es que bueno, hoy he tenido un día pues la verdad es que bastante pésimo no sé, siempre hay algún día de esos que te salen como el culo desde que te levantas hasta que te acuestas así que bueno, solo me queda toda la tarde de tener un día como el culo espero que vosotros me lo alegréis un poco, le deis mucho a me gusta a este vídeo a muchos comentarios, lo compartáis, le deis a favoritos o de repente vea que tengo en vez de 121 suscriptores tengo a lo mejor 100.000 suscriptores pero bueno, como no creo que caiga esa prueba os voy a hablar de lo que quería hablaros hoy, vale os quería hacer una recomendación es una recomendación de una página que hay en Facebook que tiene página web que se llama Fallera me parece super original me parece una maravilla y bueno, tenéis que entender, yo soy valenciana amo mi tierra y mis raíces entonces para mí todas las cosas que sean de por aquí pues es bueno siempre promocionarlas y mi manera de promocionar es esta entonces, me encantaría que os metieses en su página web porque tiene cosas preciosas ahora os explico son complementos, o sea por ejemplo, con la tela Fallera te hacen pulseras, te hacen bolsos como tú quieras hay de los tamaños que quieras hay clutch o clutch, como se digan yo no soy muy de eso pero bueno, hay muchos de todos los colores con las telas siempre tenéis que entender que siempre son, el color varía pero las telas además son distintas no siempre es el mismo dibujo eso, tienes pulseras cualquier cosita que le puedes poner darle un toque de distinción a un look que lleves entonces la verdad es que me parece que es super original a cualquier sitio al que vayáis no van a tener nada parecido y seguro que todo el mundo os pregunta de dónde es de dónde lo habéis sacado y le podéis contar incluso la historia pues que sale de los vestidos falleros que es de Chum Valencia y bueno, todo eso, ¿vale? espero que os guste